¿Quién está? ¿Dónde está? Miren. Miren. Miren, miren, a ver. Nadie. Nadie, nadie, nadie se solidaiza conmigo, nadie. Ven. 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 ¿Ven? 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 ¿Ven saben que la hora de finalizar? Yo lo hago con seriedad. ¿Con seriedad? Yo me pongo incordio, pero a la hora de analizar eventos políticos significativos, también me pongo incordio. también lo hago, lo que me lleva a la noticia que salió ayer en el periódico un lanzamiento, un lanzamiento que ha causado más revuelo que el video de la Bambi en Gintro, me refiero al anuncio oficial de mis próximos invitados de hoy los candidatos a la gobernación, miren, candidatos candidatos, Ricky que se yo y la candidata comisionada reciente Jennifer Contar, adelante, buena, buena bueno, adelante, saludos papateo, bien día saludo oye, te queda lindo el negro no empiezan a poner, no empiezan a poner es muy temprano es muy temprano, pero este, les pregunto les pregunto y se lo voy a preguntar tranquila es que ahora yo te estaba pensando es que estaba pensando, ¿verdad? es esa maroma oye, ustedes no leen los periódicos ustedes no leen los periódicos este país ya no da más más con que ustedes no empiezan a arreglar esto con la célula madre porque, a ver que madre que madre arregla esto la tuya o sea que esa pregunta tuya es fácil de contestar ya eso está cuadrado mira, yo tengo un plan económico que incluya las células madre de Donald Trump eso viene siendo para los chavos le tengo las de papi que es para administrar ese dinero ese dinero estaría estaría aquí estaría con nosotros también para impulsar la economía pues tenemos la de Martín para demostrarle al pueblo de que sí podemos hacer un diario de que lo podemos hacer de que puede estar en ese diario y sí se puede sí se puede y juntos vamos a lograrlo sí se puede muy bien muy bien y le pregunto ¿cómo ustedes piensan trabajar la escasez de empleo y el razonamiento? pues muy fácil Jay, muy fácil mira, tú sabes que los empleos son para llevar el pan a la mesa ¿verdad? pues bien fácil mire, nosotros les vamos a dar un plan de dieta que incluye mira, plátano hervido malta caliente que con eso se te cierra el estómago ¿verdad? y así van a rebajar mira como rebajé yo mira, este traje me lo prestó el alcalde imagínate déjeme entrar y me lo dices a mí que allá en la asamblea anoche donde todos ustedes estuvieron conmigo donde tú estuviste conmigo donde tengo hoy el pelo así por bailar la macarena te digo que te vestía yo como el carro poeta de sal claro que sí oye, y para el racionamiento Jay tenemos un plan de dos fases mira la primera es de baño polaco ¿y cuál es ese? pierna, espalda y sobaco y la segunda que es la que va a trabajar mi grupo mi grupo de trabajo es el baño y cuca ¿y cuál es ese? panza, cara y cuca eh, 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 eh eh, eh, eh eso es todo por mí en verdad me pueden seguir por Instagram por Twitter eh, me pueden seguir en bicicleta me pueden seguir también eh, por MySpace por Badoo yo estoy en Badoo también eh, me pueden seguir eh, donde usted quiera donde usted quiera yo aparezco créeme me buscan Jay K. Josecar me van a buscar ya, ya gracias por gracias y yo me ¡Gracias!